Buenas tardes, voy a tocar una canción de la trompeta para seguir, a ver cómo sabe un ruido. La trompeta para seguir, a ver cómo sabe un ruido. La trompeta para seguir, a ver cómo sabe un ruido. La trompeta para seguir, a ver cómo sabe un ruido. La trompeta para seguir, a ver cómo sabe un ruido. La trompeta para seguir, a ver cómo sabe un ruido. La trompeta para seguir, a ver cómo sabe un ruido. La trompeta para seguir, a ver cómo sabe un ruido.